Ahí, 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 con los brazos estirados, con los brazos estirados, los brazos, eso, uno, eso, ahí nomás, bien, dos, aguanto, vamos, tres, igual están aguantando todo lo mismo, por más que cuente rápido, seguido, hacen todo lo mismo, cuatro, bien, bien, cinco, bien, bien, vamos, seis, tomen aire por la nariz, largo por la boca, concéntrense, siete, ahí cayó Isi, cayó el apellito, ocho, ahí queda Correa y acá el amigo, nueve, diez, uno, ahí cayó, era Correa, vamos Correa.